Es medio menso, porque yo no puedo definir este instante con respecto al sol, más allá de una ambigüedad como de 15 minutos. Porque alguien que va en su nave hacia el sol rapidísimo, dice, no, eso pasó hace 8 minutos. Alguien que viene del sol para acá rapidísimo, dice, hombre, eso va a pasar dentro de 8 minutos. Ahí hay una ambigüedad como de 15 minutos, con este instante en el sol, que es un poco más serio, ¿ok? Y si quiero pensar en la galaxia Andrómeda, alguien me dice, en este instante la galaxia Andrómeda evolucionó a una especie inteligente. Pensar en este instante con la galaxia Andrómeda es una reverencia, ¿qué es? Porque la ambigüedad en la simultaneidad con la galaxia Andrómeda, que está tan lejos, son 4 millones de años. ¿De dónde está? Es tan grande la distancia Andrómeda, que un amigo mío que vaya en su bicicleta, si yo le digo, en este instante pasó esto en Andrómeda, él en su bicicleta me va a decir, hombre, eso pasó hace un año. En su bicicleta. No podemos definir este instante respecto a Andrómeda. Y el problema es que está fuera del cono de luz, la simultaneidad es relativa. Entonces, esto nos ayuda a definir causalidad, lo que llamamos causalidad de relatividad. Y si todo está basado en el cono de luz, diferentes observadores no están de acuerdo en el orden temporal de eventos, solo si están dentro del cono de luz. Si están fuera del cono de luz, no, no están de acuerdo en el orden temporal. Si están dentro, sí. Y eso me dicen que moverse más rápido que la luz viola causalidad. Causalidad solo puede estar dentro del cono de luz. Si algo se mueve más rápido que la luz, ¿qué va a pasar? Que va a haber observadores perfectamente razonables, que no van a estar de acuerdo en el orden temporal de los eventos, y en particular van a verla llegar antes de haber salido. Si yo te digo, mandé una carta de aquí a París más rápido que la luz, alguien va a haber llegado la carta antes de que yo la enviara. Y es una persona perfectamente razonable, lo cual no tiene sentido físico. Entonces, ese es un problema, es una contradicción muy seria. Entonces, no, por eso está prohibido viajar más rápido que la luz, porque viola causalidad. Viajar más rápido que la luz, viola causalidad. Esa es la razón más fundamental. Independientemente de la masa, se viola causalidad. Y eso es lo que los físicos nos horrorizan, violar causalidad. Si violamos causalidad, ya no podemos hacer nada, ¿ok? Ya no podemos predecir nada, estamos perdidos. Esto nos lleva a una diferencia bien importante. Muchas veces uno platica con la gente en la calle y me dicen, hombre, seguro vamos a viajar más rápido que la luz. Si alguien alguna vez no viajaba más rápido que el sonido y ahora sí, logramos vencer la barrera de la velocidad del sonido, entonces seguramente pasará la misma que la luz. Son muy distintas, ¿ok? La barrera de la velocidad del sonido nunca fue un problema serio. Las balas de cañón vuelan más rápido que el sonido desde hace siglos. Y hace 500 años la gente podía disparar objetos más rápido que el sonido en balas. Lo hacen normalmente. El problema era tecnológico. ¿Cómo construir un avión que pueda viajar más rápido que el sonido sin que se le caigan las alas? O sea, las fuerzas hidrodirámicas, esas velocidades son enormes. La presión del aire es enorme. Entonces, un problema tecnológico serio. Pero no tenía un problema físico. Se sabía físicamente que había ningún problema en viajar más rápido que el sonido. Viajar más rápido que la luz es diferente. Viajar más rápido que la luz viola leyes fundamentales de la física. No es un problema tecnológico. Es un problema físico. Es un problema de leyes fundamentales de la naturaleza. La velocidad de la luz parece ser el límite de velocidad de nuestro universo porque así está construido. Entonces, son problemas muy distintos. Entonces, eso es lo que aprendemos de la relatividad especial. La relatividad especial es esta teoría que Einstein inventó en 1905, basada en estos dos postulados que les dije y nos dice cómo se comporta en el espacio y el tiempo. Pero Einstein fue más allá. Einstein se pasó los 70 años de su vida tratando de cambiar la relatividad especial, una cosa que llamamos la teoría general de la relatividad, básicamente por un problema que tiene que ver con la gravedad. Él se había dado cuenta que había un problema con la gravedad. El problema era muy obvio. En la teoría de Newton, que supongo que todos vieron alguna vez en la escuela la ley de la gravitación universal, la teoría de Newton dice que si en este momento llega alguna civilización superpoderosa y le da una patada al Sol y lo mueve dos millones de kilómetros para allá, la Tierra instantáneamente cambia su órbita porque el Sol se movió. Pero fíjense que hay un problema muy serio. Instantáneamente quiere decir que puedo definir un instante, es decir, que puedo hablar de simultaneidad y Einstein nos dijo que la simultaneidad no se le pide. Entonces la teoría de Newton tiene que estar mal. Entonces Einstein se dio cuenta de esto rápido. Se pasó 10 años tratando de construir una nueva teoría de la gravedad que cambiara la teoría de Newton, básicamente por este problema y algunos otros, pero este es el problema fundamental, el problema de la acción instantánea de la gravedad de la teoría de Newton. Y después de 10 años, en 1915, nos dio una nueva teoría de la gravedad que se llama la relatividad general. Ahora les voy a explicar brevemente un par de cosas de la relatividad general, también en un par de transparencias. Una cosa que guió a Einstein en esta búsqueda de una nueva teoría de la gravedad fue el principio de equivalencia. El principio de equivalencia es otra vez Einstein haciendo lo mismo que les platicé hace ratito, tomando la observación de Galileo y dándole la vuelta y convirtiéndola en una ley fundamental que nos revoluciona nuestra visión del universo. Lo hizo con la relatividad especial en 1905 como el principio de relatividad que había descubierto Galileo y con ese cambió la visión. Lo volvió a hacer en 1915, bueno en 1907 empezó, volvió en 1915, con lo que llamamos el principio de relatividad. El principio de equivalencia es una observación también de Galileo. Espero que todos hayan oído alguna vez en secundaria, lo más que la gente la oye se le olvida. Yo les pregunto aquí, si yo dejo caer dos objetos, una bola de madera y una bola de plomo desde lo alto de aquí al techo y los dejo caer al piso, ¿cuál llega primero? Llegan igual, ¿ok? Qué bueno que los que me contestaron por ahí dijeron que llegan igual. Llegan al mismo tiempo. Si alguien pensaba que llega primero la bola de plomo, está equivocado. Caen igual de rápido. No importa cuánto pese el objeto, caen igual de rápido. Antes de Galileo la gente pensaba que no, que los objetos más ligeros caían muy despacio y los objetos muy pesados caían muy rápido. Esto lo había dicho Aristóteles y nadie le discutía a Aristóteles. El problema es que Aristóteles nunca se preocupó por hacer el experimento. A los griegos les daba por eso. Los antiguos que no son los griegos no hacían experimentos. Nomás pensaban, se les ocurrían las cosas. Aquí bastaba por hacer el experimento. Galileo hizo el experimento. Cuenta las malas lenguas que se estorfrejó a la torre de Pisa y Chile. Le dictó cosas de aquí. Probablemente no era cierto. Lo más probable es que haya hecho experimentos con caídas en planos inclinados y nunca en la torre de Pisa. No creo que lo hayan dejado treparse y olvidar cosas. Ya en esa época era la torre inclinada de Pisa también. Y ya era muy famoso. Pero él hizo el experimento. Y se dio cuenta que los objetos ligeros y los objetos pesados caen. Que la intuición que a veces tenemos equivocada es porque a veces comparamos con objetos excesivamente ligeros como las plumas de un pato o una hojita de papel. Eso sí cae muy lento, pero es por otra cosa. Es esto del aire. Si podemos quitar el aire, entonces caerían como piedras. Ese experimento se puede hacer. Lo pueden hacer en laboratorios de física. Toman un tubo, digamos de acrílico, lo sellan, le meten una plumita, le sacan todo el aire con una bomba de vacío, lo giran así y la plumas caen como piedra. Porque ahí no hay aire que les tome. Es el principio de equivalencia. Ahora Einstein le da la vuelta. Dice, ok, todos los objetos caen igual de rápido en la gravedad. Ah, pues eso quiere decir que si yo me dejo caer, no siento la gravedad. Díganse qué bonito, qué manera de darle la vuelta. ¿Por qué si me dejo caer? No solo nada siento, no la puedo medir. La gravedad deja de existir si me dejo caer. ¿Por qué? Imagínense que yo me voy a un elevador muy alto, un edificio altísimo, corto los cables. Y ahí vengo cayendo y tengo varios objetos. Y no sé dónde estoy. Imagínense que nadie me dijo dónde estoy. Tengo este objeto. Entonces, si estoy aquí y lo suelto, se da un trastazo ahí, como no es mío, no me voy a soltar. Pero si estoy en ese elevador en caída libre, cayendo, y lo suelto, ¿qué le pasa? Cae igual de rápido que yo, lo que descubrió Galileo. Lo que quiere decir que desde mi punto de vista ahí se queda flotando. Lo suelto y, ah, caray, las cosas flotan. Si en lugar de soltarlo lo moviendo hacia allá, hacia la pared del elevador, se va derechito a la pared del elevador haciendo un movimiento rectilíneo uniforme, precioso, siempre a la misma altura y choca con la pared del elevador del otro lado. Y va, qué bonito, no hay gravedad. Aquí no hay gravedad. O sea, estoy cayendo, pero yo no lo sé. Y ningún experimento que yo haga puede medir esa gravedad. Si me dejo caer, la gravedad desaparece. Por eso le llamamos equivalencia. Un sistema de referencia en caída libre es equivalente a un sistema donde no hay gravedad. Un sistema inercial que se llama energía. Por eso se llama energía. Y otra manera de verlo, que también es muy bonita. En un campo gravitacional todos los objetos caen igual, sin importar de qué color sea, en cuánto pesen, en cual sea su forma, todos caen igual. Piensa en qué pasa en un campo eléctrico. Si se acuerdan un poco, eso es secundaria. Eso no es cierto. Si yo pongo un campo eléctrico y pongo una partícula que no tiene carga eléctrica, el campo eléctrico le da igual. Si pongo una partícula con carga eléctrica positiva, a lo mejor se acelera para allá. Y si pongo la misma pero con carga eléctrica negativa, se acelera para el otro lado. En un campo eléctrico, la trayectoria de las partículas que yo pongo ahí dependen de la carga de la partícula. En un campo gravitacional no. La trayectoria de las partículas no depende de nada. Son todas iguales sin importar nada de la partícula. Entonces uno puede decir que la trayectoria de los objetos en un campo gravitacional no es una propiedad del objeto, es una propiedad del espacio. Ese fue el gran brinco de Einstein. En el principio la equivalencia implica que la trayectoria de un objeto en un campo gravitacional es una propiedad del espacio, no del objeto. Y como los objetos en un campo gravitacional siguen trayectorias curvas, pues el aviento hace una parábola, la luna del agua, el sal se obra, la tierra. Entonces lo único que puede eso significar es que el espacio cerca de un objeto con gravedad es curva. Entonces de ahí viene la idea de curvatura del espacio. Entonces Einstein llega a la conclusión de que el espacio debe ser curvo. Y que eso debe explicar la gravedad. Bueno, ahí les pongo algunos ejemplos de curvatura para que no se asusten demasiado. La gente luego se asusta con la palabra curvatura. Esta es una superficie curva en la que están todos acostumbrados. Vivimos en una, se llama el planeta Tierra. Entonces vivimos sobre una superficie curva, nada esotérico. Y pasan cosas raras en una superficie curva. No sé si alguno de ustedes haya oído alguna vez en alguna clase de geometría, normalmente no lo dicen en primaria, pero es una consecuencia elemental de las leyes de la geometría de Euclides, que Euclides demostró hace 2.500 años, que si dibujan un triángulo, cualquiera, no tiene que ser disortizado, puede ser cualquier triángulo, no tiene que ser equilátero, no importa el triángulo. Lo dibujan y le miden los tres ángulos y lo suman, siempre da 180 grados. La suma de los tres ángulos internos de un ángulo, siempre da 180, siempre, siempre, eso lo demostró Euclides hace 2.500 años. Si dibujan un triángulo sobre una superficie curva, ya no es cierto. Por ejemplo, ahí está. Imagínense el planeta Tierra, ya gané este triangulote, que va del ecuador al cuero norte, de regreso al ecuador, y aquí, justamente, es una cuarta parte de la circunferencia. Vamos a ver los ángulos. Esta es una línea al norte y esta es una línea al este, pues este ángulo es 90 grados. Esta es una línea al norte y esta es una línea al oeste, pues este ángulo es a fuerza 90 grados. Ya con esos dos ya llegué a 180, y ni siquiera tomaba en cuenta el tercero. Como les dije que esta es una cuarta parte de la circunferencia, pues este también es de 90 grados. Entonces, este triángulo, estos ángulos suman 270 grados. Eso es curvatura, ¿ok? Una superficie es curva cuando la suma interna de los ángulos de un triángulo no mide 180 grados, como decías, un espacio tridimensional es curva cuando hago un viso. Einstein me dice, si dibujas un triángulo gigantesco en el sistema solar, de Júpiter a Marte y luego a la Tierra, y sumas los tres ángulos internos y los midas con mucho cuidado, no van a sumar 180 grados, van a sumar distinto. Porque el espacio en el campo gravitacional de un sol es curva. Entonces, esto ya me lleva un poco al tema de la charla. No voy a entrar en muchos detalles, yo podría darles toda una charla en la vida general, que es muy bonita, pero no voy a meter en eso. Pero vamos a pensar entonces en esta idea. El espacio es curva. Si el espacio, la realidad curva el espacio. El espacio tiene una geometría que no es plan, ni curvada. Entonces me puedo imaginar una bola de cosas. Si se vale curvar el espacio, se valen hacer cosas chistosas. Se vale, por ejemplo, pensar que el espacio, digamos que aquí está una estrella, el sol, y por acá lejos hay otra estrella, digamos Alfa Centauri. A lo mejor yo podría curvar el espacio así y hacer un túnel acá. Entonces, si yo quiero ir normalmente del sol a Alfa Centauri, sin hacer el túnel, yo tendría que hacer todo eso talísimo, claro, mucho negado. Pero si luego hacer este túnel, nomás hago así y acá llegué. Entonces eso se lo puede uno imaginar si el espacio es curvo. Ya hasta nos dijo que el espacio es curvo, entonces vale imaginarse. Entonces no lo imaginamos. Esta sería una manera, si pudiéramos hacer eso, de llegar del sol a Alfa Centauri muy rápido. ¿Qué tan rápido? Pues depende de qué tan corto sea este túnel. Si es un túnel muy cortito, a lo mejor llego en un segundo. Mientras que si me voy por el camino largo, tardo cuatro años en llegar. Entonces esta es una idea que uno se puede imaginar en la teoría de Einstein, que no se podría uno imaginar antes. Pero ya con la teoría de la realidad ya no puedo imaginar esto. Este objeto, aunque aquí parece muy de ciencia ficción, es un objeto físico real. Es una solución física real. Su nombre técnico es túnel de Einstein-Rosen. Por Einstein y por un señor que se llamaba Rosen, que los descubrieron. El nombre que uno oye en la ciencia ficción, o incluso hoy en día en la literatura científica, ya se popularizó, es un agujero de gusano. ¿Por qué un agujero de gusano? Porque imagínense esto, en lugar de ser esto, lo que hago es que sea una manzana y el gusano atravesó de un lado a otro de la manzana, así y irse por fuera porque es un hoyo. Los gusanos así se van comiendo las manzanas. Entonces ahí viene el nombre. Es un agujero de gusano, en inglés wormhole. Seguramente lo han oído muchos ustedes en inglés, es lo mismo. De ahí viene el nombre justo, digamos. El nombre técnico es un túnel de Einstein-Rosen. Y nos permitiría, si fueran posibles en la naturaleza, llegar del sol a una estrella lejana, muy rápido, haciendo un túnel en el espacio. Llegando de un lado a otro sin tener que ir por el camino largo, que es el normal. Entonces la idea, esta es una idea que a la gente de ciencia ficción se le ha ocurrido desde hace 50 años o más. Y que la física sí existe. La física existe de una manera bien curiosa. Y eso ha llevado a la gente a una confusión muy seria. Es que me gustaría mencionar aquí. Resulta que estos agujeros de gusano sí están...